vale 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 voy a abrir esto a ver si se me escucha bien tengo que tener el ipad apoyado pero bueno vamos a ver qué dice alberto vamos a sacar con esto que tengo a continuación el mega vamos a ver si puedo no liguear, bueno si me lo lanzas a un lateral pues perfecto y vamos a esperar porque si es bridge pump log bacon bridge pump a ver va a zorrar el de alberto tendrá pekka o algo así así que desde ahí llegaba bueno dañito en torre vamos a dejarle bastante tocada la torrecita a ver si funciona todo bien que desde que hace que no grabo que me la lía bien jugado alberto gastas mucho elixir pero lo estás haciendo muy bien vale todavía no he usado estas dos cartas si no recuerdo mal así que no va no va mal el tema vamos a ver que la están peinando vamos a ir tirando esto por aquí vale ahora no debería tener el caballero como antes que me va a tirar la bandida ya se le acabo de matar la princesa es un nada no me toca eso mucho y yo lo que le quiero matar es la torre de la izquierda así que me da un poquito igual ese caballero ese todo en general mira el dragoncito infernal ya ni me lanza nada supongo vamos a lanzar esto desde atrás por si las flys pero eso ya es partidita muy bonita espectacular espectacular la verdad a ver que me sale vamos a a ir abriendo los cofres hasta conseguir uno de ocho horas y así tengo hasta mañana perfecto vamos a ver si subimos un poquito de copas mi intención es el miércoles darle bien a ver tu 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 salimos con esto vale por suerte tenemos en ciclo esto que es el mega caballero perfecto para que solo golpea una vez y vamos a tirarlo aquí ay bueno poco le va a durar eso me debería ay que bien tirado bien jugado que bien tirados esos esqueletillos que me ha fastidiado no darle al cañón vamos a ir tirando esto a ver bien jugado bien jugado me va a golpear dos veces y yo todavía no le he golpeado nada esos esqueletillos me han hecho que gaste la habilidad con con ellos en vez de con lo que quería gastarlo yo que era con el cañón y acto seguido con la mosquetera lo que implicaba que a lo mejor me fuese a activar la torre del rey pero bueno bolita de fuego de free que le hemos regalado vamos a tirar esto un poquito avanzado a ver que hace a ver que hace me tira los esqueletillos pero acto seguido tiene que tirar algo vale vamos a ir tirando el dragón infernal tiramos el venenito nada se lo hemos hecho nosotros eh la jugada se la hemos dado nosotros y ahora tenemos ketera uff que bueno la bruja madre va a hacer algo de danito igualamos un poquito la partida ahora que hago le voy a tirar esto y esto oh que mal bueno bueno me salió bien me salió bien no va a tirar cañón no no tira este pesado es verdad nunca me acuerdo de este vamos a tirarle y esto se lo tiro así así perfecto el daño suficiente ese veneno para que el la monta carneros no se distraiga mucho vale y esto ya es partida porque nada esticlar esticlar un venenito y ya está hechita la partida nada vamos para allá perfecto 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 buena suerte buena partida buena suerte no lo he jugado bien el venenito ahí fue clave el venenito ahí fue clave añadimos aquí abrimos este arañamos ahí unos unos minutitos y vamos a por la la siguiente partidita vamos para allá andrax que me vas a jugar tengo full aire pues golem presiento golem no o que o que puede ser fuck golem no noble que puede ser a ver a ver esto ya está solucionado el whatsapp cerrado peca pecador de la pradera me cago en la mar se le puede hacer eh se le puede hacer tiramos esto aquí y esto aquí y con esto se le hace ay pensé que no daría ese otro golpe pero va tanqueando el bárbaro así que eso nos beneficia para que salte a la valquiria no la valquiria está fuera pero mis tropas también así que por ahora es una bolita de fuego a cero porque yo no tengo nada ha gastado mucho elixir pero tenía que haber tirado la monta carneros pero no estaba listo no estaba inteligente pero bueno vamos a ver si la tiro ahora tiene ya el peca bueno puedo tirar esto por aquí y esto por aquí ahora eso no debería golpear torre más vale no pero esta seguramente me la gane nuestro querido andrax ha gastado mucho pero es que no tengo para la monta carneros tendría que ciclar así que vamos a volver con el caballero dorado desde atrás que lo va a defender perfectamente con la valquiria vamos a tirarle para no liquear esto al al maguito y vamos a ir con la monta carneros por el otro lado se entretiene lo suficiente no hemos igualado la partida es una pena pero y ahora tienes algo que tienes para defenderme otra vez el mago el mago con el veneno no llega a golpear con ese hoy bueno golpeamos un poquito y nos ponemos por delante no por mucho no hay que cantar victoria antes de terminar el partido pero ahí se la hemos se la hemos jugado un poquito vamos a tirar esto desde atrás y puede que no golpes aquí me me gana el peca no quiero gastar aún la habilidad vamos a tirar ya esto y vamos a tirar la habilidad aquí que rebota a los dos a los tres eh porque también le da la torre y esto sí que ya seguramente sea partidita la habilidad del caballero dorado había que guardarla la hemos guardado perfectamente y nos llevamos la partidita con otro cobre de plata pues vamos a ver hombre ya hemos superado las 5600 no quería yo conseguir el bus de el acelerador de cofres estos dos tengo todas las tropas al máximo creo que ya he conseguido todas así que no me interesa ah me queda una una por subir pues vamos a subir nuestra última cartita aquí el espíritu el espíritu de hielo que gracias a conseguir todas las maestrías de los primeros niveles me me vino genial para chetarme la verdad es que conseguí millón y medio está en un vídeo reclamado todas las maestrías juntas y es brutal mira bruja madre no me viene mal me va a hacer daño en la torre si seguramente pero mirad tres tres cerditos para empezar presiento que será a lo mejor un guarrete un guarrete presiento que va a ser por lo que veo hay mago eléctrico hay mago eléctrico mago eléctrico se la lío hay que penita bueno le está golpeando y salta dime que salta salto salto el caballerito el mega ay no le matamos y que me tiene el para mi este el ejército de esqueletos y me lo lanza ojito eh preparados con esto preparados con el barril que se viene el ejército no no me interesa caballero dorado no lo voy a matar en el tiempo suficiente así que y que me tienes para esto vale vale golpeamos y aquí seguramente haya perdido eh la torre no lo hemos defendido decentemente y el maldito minero si 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 nos iguala la partida bueno se pone por delante porque tiene las dos torres tocadas tendrá cohete vamos a comprobar si tiene cohete vamos a comprobar si tiene cohete vamos a tirar esto ay la madre el cordero eso muere eso muere muy mal esto eh muy mal pinta por mi parte a ver como podemos remontar esto ahí tiré la la brujita un poco intuyendo que me iba a tirar eso antes no tiré el barril porque lo había gastado pinta bastante mal eh tengo que defender tengo que defender a ver eso ha fallado que tiene oh oh no cago en la mar salada ay que mala pata tío que buena partida el veneno tío que tiré ahí que gasté y aun encima tiré el mal caballero el mega caballero lo tiré mal lo tiré atrás en vez de adelante me lo cambió y me fastidió vamos a tirar esto así no me gusta pero ay pensé que tiraría hay algo al timing matamos ahí vale perfecto matamos a las arqueras y golpea dos o tres veces está bien está bien la carga más dos veces creo que fue uff vamos a tirar esto con que irá esto con globo muy buen veneno porque golpeo jaula bueno ahora no me viene bien golpear la jaula pero bueno no ahí va la virgen ahí va la virgen no se desvían le he tirado fatal he dudado si tirarlo o no tirarlo cago en la mar salada se me ha complicado eh el jueguecito que dos partidas tío la anterior tenía que haberla ganado vamos a tirarle esto por aquí antes de que llegue difícilmente remontable porque el caballero dorado no aguanta cien por cien al duende gigante al esqueleto gigante entonces tengo que tirar tengo que tirar el mega caballero y tampoco aguanta los a los a los a los guarretes tengo que tirar esto así pero aún así me aniquila tío no no y no le da joder que guarretes me han tocado tío no me da no me da no me da el daño no me da me tira ahora los que rabia tío que dos partidas eh la anterior fue muy buena esta fue muy mala por mi parte pero bueno hay que seguir intentándolo al menos no le hemos dejado tirar las tres coronas vamos a ver vámonos con una derrotita y un cofre de oro o un algo mejor vamos con esto bueno el chispardos ¿sabéis lo bueno del chispardos? es que si lo calculo bien no le afecta el golpe ¿a que no sabíais eso? chiquetes ¿a que no sabíais eso? pues vamos a darle así fuá ¿a que no sabíais eso? a ver vamos a ver si con esto defiendo creo que no pero si le desvío aquí jajajaja la pena es que ya no tengo el a ver a ver tengo el mago eléctrico pero si le hago la combinación del otro vale, perfecto el dragón infernal clave y esa jugada buena del caballero dorado ojito eh perfecto golpeamos torre del rey tenía que haber tirado esta por aquí va a ser tarde la monta carneros eh parece que no quiere defender hombre hombre suficiente ¿no? suficiente partidita yo creo que con esto después de dos derrotitas no ha estado ay la madre del cordero que no ha abierto el cofre seré burro no he abierto el cofre para abrir hueco ay la madre del cordero bueno lo voy a ir dejando por aquí creo que bastante bien ha ido yo voy a intentar por mi cuenta conseguir lo que viene siendo el cofrecito ya está